La dirigencia estatal del PRD demandó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Sean, resultados inmediatos en la estrategia de seguridad que anunciará mañana en Michoacán para rescatar territorios al estado de la inseguridad y la violencia. Esperamos que la estrategia que se vaya a proponer sea una estrategia que realmente dé resultados inmediatos, que no sea una estrategia como la de Calderón, que fue una estrategia payida. El líder perredista reclamó que a seis meses de iniciada la administración federal, Peña Nieto se acuerda de Michoacán solo porque el estado vive una situación de emergencia. No ha tenido la atención, la cortesía de venir aquí a Michoacán. Y vaya, Michoacán está en una situación de emergencia, con problemas de seguridad, con problemas económicos, con problemas sociales y desde luego que hoy urge que la Federación respalde al gobierno del estado. El líder estatal, Víctor Baez, dijo que esperan soluciones con el relanzamiento de este nuevo plan de seguridad porque es evidente el alza en delitos, como asesinatos, robos a casa habitación y asaltos, entre otros más. Todos sabemos que en Michoacán hay una alza en el índice de delitos, no solamente del fuero federal, no solamente con el tema de la delincuencia organizada, sino también hay una alza en el índice de delitos del fuero común. El dirigente del Sol Azteca dijo que el PRD coadyuvará en la medida de lo posible para regresar la paz al estado y cambie la situación actual, ya que es una urgencia social. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV.